Aquí la presidenta me ha explicado. Bueno, el motivo fue por tres minutos. Uno fue golpeada, por eso mi paciente que se ha dedicado a desabilizar la comunidad, simplemente que iba a hacer un trabajo de acuerdo a una función, limpiar expansión de la comunidad. Cuando esta gente me interceptó y fui golpeada, el presidente de la policía. No hicieron nada. Yo hago un llamado a la procuradora y al secretario de gobierno porque ya existe una denuncia desde mayo del 2020. Con esta misma gente se ha denunciado y ya está la fecha y ya no lo he recusado. Por estos últimos actos también ya existe una denuncia. En la 3832, diagonal 233, también mencioné la problemática que tenemos del agua potable, que estas mismas gentes siguen con el manejo del sistema de agua potable. Porque en el momento que me destruyeron, formaron nuestro comité y ese comité se ha estado cobrando a los usuarios y se deben dar archivos de energía eléctrica. Problemática que quieren responsabilizarle a mí. La otra es que responsablemente han estado bombeando el agua sin cloro, lo que pone en un tiempo sanitario a la población. Y bueno, yo para desvindarme de la responsabilidad, porque yo los he mandado a llamar desde hace tres meses y no han querido entregar. Están solapados por el licenciado Quiroz Macías. A la vez manipulados a Randal, ya está Randal que yo manipulando a toda esta gente. Y la otra situación es que el juicio de la protección sigue vigente, ya que no se ha cumplido con la resolución del 8 de junio, ya que entregaron las instalaciones, pero no fue de manera completa. Falta un vehículo, y además falta el recurso completo, está incompleto. Y además... Pues eso es porque...